vamos a suponer que estás mirando un reel en facebook y de repente te sales empiezas a navegar empiezas a ver otras publicaciones y quieres regresar a ese mismo vídeo o reel que estabas mirando pero no sabes cómo en este vídeo te digo cómo bienvenido a tecnología fácil solo haz lo siguiente dirígete a las tres barras del menú de la aplicación en este menú busca un apartado que se llama vídeos en watch probablemente el orden no sea el mismo que ves en pantalla pero es este que acabo de pulsar en este menú en la parte superior busca el icono de una persona y en esta parte te van a aparecer todos los vídeos o reels que has visto en esta plataforma además en este menú también te van a aparecer vídeos guardados listas de reproducción o algunos datos interesantes como el uso de tus datos o de tu wifi si este tutorial te ha funcionado no olvides suscribirte a mi canal pulsar me gusta en este vídeo también te invito a que vayas a mi canal alterno tips y soluciones donde vas a encontrar más vídeos de interés o puedes ayudarme pulsando en el botón gracias que se encuentra debajo de este vídeo hay cuatro opciones para que apoyes este canal si no puedes hacerlo de cualquier manera te agradezco por haber llegado hasta aquí nos vemos en un próximo tutorial muchas gracias